En Anabel TV estamos, aquí está Zulma Logato, está el señor Ortúzar y me parece que para cerrar musicalmente este programa Anabel, usted tiene una sorpresa Sí, desde Belville, Córdoba Ah, bien, bien Sí, 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 tenemos una sorpresa enorme que es el Fabian Show Fabian Show ¡Fabian Show! ¡Fabian Show! ¡Bienvenido! ¡Fabian Show! ¡Porque vos lo pediste! Bueno, 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 bueno ¿Va a cantar en este instante o no? Sí, sí, va a cantar Canta, ¿verdad? Algo hacemos Sí, sí, se le cayó una borla de un boliche de bailar encima Acá, acá ¿Le puede dejar qué canción va a ser? ¿Cómo? ¿Qué canción va a ser? ¿Qué canción va a ser? Ahora sí te escucho ¿Sectiembre hacemos? ¿Qué? ¿Septiembre? ¿Te gusta el septiembre? ¿Lo vamos a hacer aquí? ¿Le parece bien a Anabel? Sí, 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 acá Señores ¡Fabian Show va a ser ¡Septiembre! ¡Sí! ¡Fabian Show! ¡Fabian Show! Lionel Richie de Bambi ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién me ha llegado otra vez? ¡Sí! Y yo no sé qué inventaré Se envuelve tu perfume en mi ser Con la notancia del ayer Siempre preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Sé quién me hace sentir Su rostro vuelve a sonreír Sé siempre recuerdo el amor Que yo a tu lado viví Otra imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es penancolía Cómo engaña mi corazón Yo hoy no puedo tener tu amor En septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Impresionante Dejó de cantar y seguía cantando Muchas gracias No, gracias a vos Gracias Zulma por haber venido Escuchame los 35 pesos ¿Quién me lo va a dar? Los 35 pesos ¿Paván le va a dar los 35 pesos? Sí Los 35 pesos ¿Y a vos te prometieron algo? No, para nada Señores... Fabián Joe Gracias Zulma que ha venido aquí con nosotros Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!